Bueno, siguiendo con nuestra serie de materiales sobre el desarrollo local, el desarrollo territorial, estamos frente a una fazenda que se dedica al tema del monocultivo de caña de azúcar, sobre todo para el uso de biocombustibles, pero esto podía ser perfectamente utilizado para plantar soja o maíz o cualquier cultivo extensivo. Aquí la vegetación originaria que ha habido ha sido totalmente sacada del lugar, no hay más, es una tierra roja, que es muy típica de este estado, que tiene una riqueza bastante grande en minerales, se utiliza muy bien para el tema de la agricultura. Aquí cerca hay una usina de caña de azúcar que produce etanol, biocombustible, y los vehículos en Brasil se mueven con una mezcla de gasolina y etanol. Incluso hay coches que se mueven con etanol, básicamente con alcohol, el motor permite usar el alcohol como un combustible. Y estamos aquí con la profesora Catherine para seguir comentando el tema del cambio del uso del suelo, el desarrollo, y ahora nos va a contar un poquito sobre todo el entorno, lo que representa esto en la economía. Sí, bueno, lo que vemos aquí, el monocultivo y los cultivos extensivos con un solo recurso, es una tendencia en Latinoamérica, ¿no? Están acabando un poco con la biodiversidad, a costa de una renta económica, claro, y una mayor rentabilidad que dan estos tipos de cultivos, diferente a una diversidad de cultivos de pequeña escala, pero es claro que en términos de escala esto es mucho más rentable en términos numéricos. Pero ¿a costa de qué? Y ahí es donde si hiciéramos una valoración económica integral que incluyera la pérdida de biodiversidad, pero en la escala que realmente la genera, porque cortar todo esto es quitarle árboles a los arasararas que vimos en los anteriores vídeos y demás animales que solo están en los documentales de hace años. Entonces, bueno, la tendencia es exportación de recursos primarios sin ninguna transformación ni valor agregado, exacto, y pues Latinoamérica entonces seguimos convertidos en la despensa del mundo a costa de nuestros suelos que son degradados o pues tienen que ser cortados de cero, quemados luego para poder crear el suelo apto para estos nuevos cultivos. Entonces, digamos que a nivel socioambiental, esto cultivo que económicamente es muy rentable, no podemos negarlo, pero a nivel socioambiental el costo que genera es bastante, es mucho más amplio.